¡Hola, Karo! ¡Hola, Juanca! ¡Tic-Lap! Oye, me encantó la e-card que me mandaste la vez. ¿Sí? ¿Te gustó? Me encantó. ¿Cómo la haces? Me encantaría enviar una a un amigo. ¿Te gustaría hacerla? Entonces hagámosla. A ver. Para hacer una e-card necesitamos papel blanco para imprimir, papel de colores, plumones, tijeras, pegante y un objeto personal. ¿Qué te parece si elegimos una imagen de la galería que yo le tomé la semana pasada de unas fotos al laboratorio? Listo. Elige cuál es la que más te gusta. ¡Oh, qué linda! ¡Ah, ya está! ¿Cuál, cuál linda? Esta. ¿Sí? Sí. Esta es súper chévere porque es una parte muy importante de mi laboratorio, que es el cohete. ¡Wow! Mira, ¿sí ves? O sea, que escogí la que era. Sí. Y podemos imaginarnos que en él están los mensajes que vamos a poner en la e-card. Y se van. Pues. Y se van volando. ¡Buenísimo! Listo. Ahora vamos a imprimir la imagen. Imprimámosla. Entonces vas a conectar el cable USB a la tablet. Cable USB a la tablet. Eso. Y ahora que apareció una carpeta, vas a poner tablet, doble clic. T-C-I-M, que es la carpeta de fotos. C-I-M. Cámara. Cámara. Creo que es la última, ¿cierto? Escogemos la foto. Y aquí, le damos clic izquierdo. Ok. Imprimir. Imprimir. Mira, ahí van a aparecer las opciones. Y solo vamos a necesitar una copia. Entonces vamos a poner imprimir. Está imprimiendo todavía. Ay, bonitísima. Ahí. Mira. ¡Tarán! ¡Wow! Ahora que tenemos impreso el fondo de nuestro e-card o tarjeta electrónica, podemos decorarla. ¿Cómo? Para eso vamos a usar estas cartulinas. Me encantas de color. Sí. Dibujémosle como unos mensajitos. A ver. Te voy a hacer... Aquí lo veo. Sigues haciendo los otros. ¿Como unas carticas? Sí. Son como los que te mandé, ¿te acuerdas? Ah, sí. ¿Me regalas un papel? Dale. Yo te regalo ese. Listo. Y también vamos a hacer con este azul unos avioncitos. Miren. Te voy a enseñar a hacer los avioncitos. Haces dos líneas. Sí. Como lo ve. Aquí le trazas una encima. Y le pones la puntita del avión. Perfecto. Entonces, carticas y avioncitos. Listo. Y estrellitas. Ah, y estrellitas. Estas sí son más fáciles. Muéstrame. En el papel verde. Vamos a ver si me quedan igual de lindas. Tú me dices la verdad. Listo. Entonces, sobrecitos. Voy a ir haciendo los avioncitos. Ok. Oye, ¿y el cohete entonces es una parte importante de tu laboratorio? Sí, es muy importante. ¿Por qué? Cuenta. Porque ahí se ponen muchos mensajes y se puede girar y abrir. Ahorita te muestro. Por fa. Listo. Te quedó súper lindo. ¿En serio, Juanca? ¿A ti también? ¿Muestra? Uy, mucho duro. Ahora, pues, vamos a recortar. Ok. Toma las tijeras. Gracias. No, estas están lindas. Listo. Los sobrecitos yo listo y tus estrellitas. Perfecto. Ahora ya impreso el fondo de nuestro e-card y las figuras recortadas. Vamos a pegarlo con el pegamento universal y con el pegante. Listo. ¿Cómo? Mira, ¿qué te parece si ponemos en cada esquina una estrellita? Ok. Vamos a pegarlo. A ver. Se me ocurre que pongamos una cartica por acá. ¿Te parece? ¿Y avioncitos alrededor? Listo. Listo. Ay, ¿y si ponemos, mira, mi pulserita como si fueran planetas? Ay, sí, sí. Me parece genial la idea. Vamos a poner aquí una estrellita y la ponemos aquí. Perfecto. Divino. Me encanta. Y cuando lo abramos en la aplicación, podemos ponerle aquí unos satélites. Perfecto. Como si fueran los planetas. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora vamos a tomarle la foto con la tablet. A ver. Vamos a entrar a la cámara. Sí. Listo. Juanca, ¿y ahora? Vamos a escribir el texto. Si ves esta partecita que dejamos. Sí. Utilizando la aplicación Sketchbook Express. Ok. Aquí vamos a poner, si ves dónde está la capa, donde hay unas hojitas, vamos a oprimirla. Y mira, le vamos a poner importar foto. Ahí vamos a ir a la galería, que es donde tenemos la foto. Aquí está. Como pongámosle unas onditas a los planetas. Súper. Oye, ¿y si le ponemos como una estela, como el rastro que dejan los avioncitos así con punticos? Dale. Sí. Entonces, ¿qué color? Pongámoslo como azul, clarito, clarito. Listo. ¡Guau! Se ve divino. Se ve súper chévere. Porque mira que tiene un efecto como que disimila. Ajá. Ahora vamos a poner el texto aquí abajo, mira. Vamos a poner donde hay tres punticos. Ok. Y vamos a poner la herramienta de texto. Oye, ¿y qué vamos a poner? Pongamos algo que tenga que ver con un viaje. Claro, por el cohete. Sí. Y con la amistad también, ¿no? Entonces, que viva nuestro viaje de amistad. Eso. Pongamos eso. Entonces, aquí oprimimos texto. Sí. Pongamos que viva nuestro viaje de amistad. Lo máximo. Súper. Y ahora, mira, le vamos a poner aquí el menú y vamos a ponerle guardar. 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 Ahí está guardando. Listo, listo. Y ya se lo guardó en la galería. Y en este menú que tiene como un triangulito. Sí. Mira, ahí nos dice. Y lo vamos a enviar por correo. ¿Y a quién se lo vas a mandar? A Martina, una amiga mía. ¿Sí? Yo creo que le va a encantar. Sí. Punto com. Listo. ¿Y qué le ponemos de azul? Pongámosle amigas por siempre ticla. Ahora pongámosle enviar. Perfecto. Yo creo que le va a encantar. Sí, Juanca, gracias. Está divina la ICARP y está divina tu laboratorio y te sonido de estar aquí contigo. No, gracias tú por venir acá. Gracias. Bueno. Ticla, vuelve pronto. Ok. Ok.